Conozca cómo realizar el pago de la factura de energía a través del nuevo portal de pagos de Enelar ESP, entrando a www.enelar.com.co. Aquí encontrarás la opción Portal de Pagos Electrónicos. Damos clic y nos redireccionará al nuevo portal. Digitaremos nuestro código de suscriptor y seleccionaremos la opción No Soy Un Robot y daremos clic en el ícono de la lupa Buscar Código. A continuación, el portal nos mostrará los respectivos datos correspondientes a la última factura para pago. De igual manera, podremos seleccionar si deseamos pagar solo el servicio de energía eléctrica, alumbrado público o financiaciones. Damos clic en el botón Pagar y nos llevará al portal de pagos de PCE, donde continuaremos seleccionando los datos correspondientes a nuestros bancos para continuar con el pago. De esta manera, hacemos más sencillo el pago de tu factura. Evita las filas y aglomeraciones. Enelar, energía que construye futuro. La unidad administrativa especial de salud de Arauca entregó detalles de los puestos de vacunación que fueron ubicados en el departamento de Arauca contra el COVID-19. Todos los municipios cuentan con estos puntos y algunos centros poblados. En primera instancia, voy a hablar de la capacidad instalada que en este momento contamos en nuestro departamento. Aquí en Arauca capital, contamos con tres sitios habilitados para realizar el proceso de vacunación. El primer punto es el materno infantil en la S. Alvarado y Castilla, donde contamos con tres vacunadores para hacer el proceso de vacunación. El segundo punto está ubicado en el hospital San Vicente de Arauca, donde contamos con dos vacunadores. Y un tercer punto que se habilitó y que va a iniciar a prestar el servicio desde la semana entrante, que es una IPS privada Meditec. En cada uno de los municipios contamos, en el caso del hospital del Zarare, en el municipio de Saravena, está la IPS que está realizando el proceso de vacunación. En Tame, el hospital San Antonio de Tame, en Arauca, el hospital San Lorenzo de Arauca, en Crabonorte, en el hospital San José de Crabonorte, en Puerto Rondón, el hospital de Puerto Rondón, en Fortul, el hospital de Fortul. También contamos con puntos de vacunación en Panamá, en el centro poblado de Puerto Jordán y en el hospital San Ricardo de Pampuri, en la Esmeralda. El gerente de la unidad de salud de Arauca, Edgar Alessandre Contreras, manifestó que se inició el proceso de vacunación casa a casa y en las diferentes veredas contra el coronavirus. Algo muy importante es que ya estamos iniciando el proceso de vacunación de casa a casa con vacunadores extramurales y también ya iniciamos el proceso de vacunación en las veredas. En segundo lugar, quiero comentarles los rangos de edades en los cuales estamos vacunando en este momento. En este momento, la vacunación está de 70 años en adelante y nos encontramos ya en la segunda fase de vacunación. Esta segunda fase de vacunación contempla el personal de segunda línea del área hospitalaria. Es decir, este personal de segunda línea corresponde al personal de hospitalización, al personal de consulta externa, al personal que trabaja en IPS privadas, el personal que tiene consultorios particulares y también el personal administrativo de los hospitales. También dio a conocer que el departamento de Arauca cuenta con 7.000 dosis del biológico disponible. ¿Cómo es la situación de las dosis de biológicos que tenemos en este momento? En este momento tenemos 7.221 dosis de vacunas que han sido entregadas a los municipios y en total se han aplicado al día de hoy 5.000 de esas 7.224 vacunas que se han entregado, se han aplicado 5.500 vacunas. Tenemos 1.722 dosis de vacunas pendientes para vacunar. ¿Cuántas personas estamos vacunando? Entre todos los puntos habilitados de vacunación que anteriormente mencioné, por día estamos vacunando un promedio de 500 personas. En este momento esas 1.722 vacunas nos alcanzan para aplicar alrededor de tres días. Estas 1.722 vacunas corresponden a biológicos en su gran mayoría de primera dosis. El funcionario aseguró que las personas que ya le aplicaron la primera dosis ya cuenta con la segunda vacuna. Aquí es importante recalcarle también a la comunidad que a todas aquellas personas que ya se les ha colocado la primera dosis de vacuna tienen garantizada la segunda dosis y esa segunda dosis se encuentra almacenada aquí en las instalaciones de la unidad administrativa y otra cantidad se encuentra almacenada en el Ministerio de Salud. El día de Antier nos llegó una entrega de 1.040 vacunas de la empresa AstraZeneca para aplicarle al personal de segunda línea aquí en Arauca, municipio. Vuelvo y reitero, el día de Antier nos llegaron 1.040 dosis de vacunas de la empresa AstraZeneca para aplicarles al personal de salud de segunda línea del hospital San Vicente de Arauca y de los trabajadores de la salud de segunda línea de aquí de Arauca, municipio. En los últimos días han llegado más de 300 dosis del biológico para aplicársela a las personas que ya recibieron la primera vacuna. El día de hoy nos llegaron 375 dosis de vacunas de Sinovac. Estas 375 dosis de vacunas de Sinovac son para garantizar la segunda dosis de aquellas personas que ya se les colocó la primera dosis en los rangos de 70 años en adelante. En este momento también le informamos a la comunidad que aquí en Arauca, municipio, ya colocamos el 100% de las vacunas para la población de 70 años en adelante. Ya solicitamos al Ministerio de Salud más asignación de vacunas en el entendido que ya agotamos la totalidad de las vacunas de primera dosis para la población de 70 años en adelante. En el departamento de Arauca se han vacunado aproximadamente más de 5.000 personas contra el COVID-19.